Bueno, cerramos este ciclo de cita con los directores antioqueños, en donde he invitado yo en estos dos años a todas las generaciones, gente conocida, amigos de mi edad, gente más joven, gente realmente de la última generación, y yo creo que esta última sesión con Simón Mesa es una forma muy especial de cerrar este ciclo, porque nosotros ya terminamos esta parte de la administración de la Cinemateca, y además porque Simón, que somos muy pocos, que lo tomemos a que conversemos, que no solamente expongamos, sino si ustedes quieren conversar, preguntar, yo creo que Simón Mesa sorprende a todo el mundo con Lady, no solo porque se gana la Palma de Oro al mejor corto, pues la Palma de Oro al corto en Cannes, o sea, una cosa casi impensable, un momento de gloria impresionante, para el cine colombiano y antioqueño, sino también por lo que es la película en sí misma, es una película extraordinariamente inspirada, que pues pareciera que se hubiera hablando de lo mismo, de un realismo, pero hay un trabajo muy especial que uno percibe, y que es distinto a lo que se ha hecho tanto anterior en el cine colombiano, lo que he hecho yo, por ejemplo, ese realismo crudo, ese realismo un poco periodístico, en todo caso, Simón, hermano, bienvenido, y queremos saber un poco cómo lograste todas estas cosas, después haces madre, que también es sorprendente, o sea, un realismo pero controlado y estilizado, como tú dices, atmosférico, estético, en función de los personajes, no sé, hay tantas precisiones ahí, y ahora que haces tu largo y todo, también estamos muy interesados en la aventura, mejor dicho, en la que nos has invitado mostrándonos estos cortos. De todas maneras, creo que vamos a mostrar también el primer corto que se llama Los Tiempos Muertos, ¿cierto? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido todo ese, llegar a Los Tiempos Muertos y llegar de pronto a ese momento de inspiración maravilloso que es Lady, ¿cómo llegaste a todo eso? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, eso suena como una trayectoria así, pero es la verdad. Es interesante porque, porque de todas maneras, hay unos procesos que nos interesan, que son la Universidad de Antioquia, que son también tus compañeros de generación, el estudiar, el ir a estudiar afuera, y también el ser una persona de Medellín, porque tus cortos nos conciernen a todos y todo lo que estás haciendo nos conciernen a todos. ¿Quién es ese quién? ¿De qué Medellín venís vos también, es cierto? Pues, no, lo que te estaba diciendo ahorita es, obviamente, digamos, yo he hecho varios cortos, pero al mismo tiempo siento que, como tal, no siento que sea como una especie de marca, digamos, de una trayectoria, digamos, porque igual el corto es un momento donde uno está tratando de entender el cine, o por lo menos yo. Entonces, digamos que en los cortos también hay una suerte de exploración tratando de saber cómo es hacer cine en general. Sí, igual me decías a mí ayer que realmente un corto no, como que no hay, no necesariamente está contenido del director, o sea, no es la palabra que utilizas, o sea, que es una búsqueda, pero no es que... No, lo que decías es que usualmente uno hace un trabajo y ese trabajo suele representarlo a uno. Exacto. Y yo no siempre necesariamente pienso que las obras lo representen a uno, simplemente, pues sí, representan la exploración, pero es como esto es el trabajo de, es como hay un camino que uno va adquiriendo a medida que va haciendo cosas. Y entonces, digamos, los cortos han sido desde la Universidad de Antioquia, pues sí, como decías, pues yo soy egresado de comunicación audiovisual de la Universidad de Antioquia, y ahí empecé en realidad a hacer cortometrajes, pues ahí en realidad empecé a interesarme por el cine, y luego al terminar en la universidad, pues con esa necesidad que sentía de continuar explorando, quise estudiar más, entonces me fui, hice una maestría en cine y ahí continué pues haciendo algunos cortometrajes. Entonces hay un proceso como que yo he considerado pues que es un poco inclusive extenso del cortometraje, en cuanto al cortometraje, y apenas ahora este año, pues en realidad no este año, sino hace unos tres años, es también como un poco reaprender, porque el corto es muy diferente al largo, entonces es como reaprender el, cómo se hace un largometraje, porque en realidad es un, en realidad casi que tuve que reaprender, reentender el cine, como desde el guión, desde la puesta en escena, muchas cosas, que he sentido, que eso, que uno sigue, uno nunca termina de entenderlo, entonces eso me ha pasado también pues con esta, con esta película que acaba de rodar y que estamos editando en este momento. ¿Cómo fue entonces el encuentro con el corto en los tiempos muertos? ¿Cómo fue llegada a eso? A ver, lo que pasa es que, yo soy de las primeras generaciones de comunicación audiovisual en la UDA, y en ese momento éramos, era un poco experimental, yo creo que todavía lo es, puede serlo un poco, pero, pero digamos antes era todo, era más, si o no, entonces uno era... ¿No había la obligación de hacer un corto perfecto? No, digamos que la, no había como, a pesar de que la carrera tenía en, en sus intenciones, pues formar en cuanto a cine, la situación no era como para uno, digamos no, no habían como muchas herramientas para uno tomar y hacer cine, entonces uno buscaba, era más, la universidad yo lo veía más como un encuentro de gente, o siempre es así, es no tanto lo que aprendes de los profesores, sino con quien estudias y a quien te encuentras, y cómo analizan el cine, cómo lo conversan o lo ven, ¿cierto? Y en ese sentido a mí me pasó igual con mis compañeros de la carrera, y ahí fui cuando empezamos a aproximarnos a él haciéndolo, entonces en un principio era como querer hacer cine, ver mucho cine, obviamente, y pues los primeros cortos, me acuerdo en la carrera, pues eran unas cosas horribles, pues que hacíamos, y el proyecto de grado, Los Tiempos Muertos, que es este, que fue más un, era un momento donde yo sentía que no estaba entendiendo bien el trabajo del personaje dentro de la historia, o no le estaba dando la... ¿Ese es un trabajo escrito por vos? ¿Cómo es la ficha técnica? No, digamos que lo escrito, no, pues yo hice todo, no mentiras, no todo, tenía un amigo que era, que tenía una cámara y era como el fotógrafo, pero en realidad él era y no era, pero sí, él era el fotógrafo, no había arte. ¿Qué era quién? ¿Quién era quién? Daniel, no sé si Daniel Herrera se llamó, se llamó, él creo que abandonó el cine y el audioviso, estaba Santiago León, que era otro compañero mío de la universidad, que él era el sonido, no había arte ni nada de eso, y había solo como cuatro actores, y era una semana rodando en las noches de Medellín, como de noche guerrilla, pues, con una cámara, sin permisos de nada, hay una escena de un bus, y era montarse en un bus y rodar en un bus, pues, era muy así, pero era porque a mí me interesaba como hacer una historia de personajes, como que nunca había, desde que había empezado la carrera, pues, no había, sentía que no había hecho el trabajo de hacer, bueno, de este trabajo con personajes, con actores, y me estaba, como que uno se iba más en la carrera, tal vez por la manera como se enfocaba la carrera, hacia lo estético, la fotografía, el, el, bueno, en esa época, ¿cierto? Entonces, fue como un momento para tratar de irme más por ese camino, que es lo, digamos que es lo fundamental en el cine, que son los personajes, ¿cierto? El trabajo con el actor y los personajes. Entonces, cuando yo lo veo, siento que es un momento interesante, pues, es como un momento de exploración, al terminar la carrera en la UDA. Entonces, vamos a verlo, ¿cierto? Sí, veámoslo, ¿y qué más querías decir sobre eso? No, no, si quieren lo vemos y seguimos hablando. Veámoslo y entre algo ya seguimos todo el proceso de que sigues, pues, sí. Yo no había visto este trabajo allá, me lo habían contado, me habían, pues, no me habían contado, pero es una película compleja, ¿no? Todo una, me sorprende que digas que fue una cosa que hicieron entre tan pocos, tiene un sonido, pues, muy bueno y un trabajo, digamos, de postproducción de sonido también muy elaborado. No, pero no, 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 eso es una locura. Uno que dice que es mezcla, diseño, esto es puro, esto salió de derecho del Premiere, eso fue en Premiere, como de sin mezcla, sin nada, esto es una cosa que no tiene, pues, es guerrilla, así, totalmente. ¿Y la fotografía quién la hizo? Daniel se llama, era un compañero de la universidad. Pero crea unas atmósferas muy chéveres y, digámoslo, hay momentos de atmósfera, de estética, de los planos y, o sea, decías ahora que estabas buscando como un drama, ¿qué es lo que decías? Que estabas buscando los personajes. No, pues, pero en este, estaba yo terminando la universidad y estaba buscando como una, algo para trabajar actores, básicamente, personajes. Entonces, inclusive, Juliana era compañera mía de la universidad, que es la protagonista, una de las protagonistas. Éramos un grupo de amigos, era Juliana que estudió audiovisual conmigo, estudiamos juntos y era compañera y había otra que estudiaba artes plásticas en la Antioquia, que era Marisol, y los dos, y ellas dos, pues, eran como las personas con las que yo me mantenía en la universidad. No eran como unos actores que buscamos por ahí, sino que fue como... Y Santos, ¿no? Santos, sí, a Santos, él en ese momento estudiaba antropología en la de Antioquia y él un día estaba por la de Antioquia y yo le dije que si quería actuar, él nunca había actuado y lo hizo, pues, pero era como más bien como ese trabajo de diálogos, como intentar diálogos, porque igual era como complejo, o siempre ha sido complejo el trabajo de, como de dialogar o de poner a los personajes a hacer algo, digamos que en ese momento era la inquietud que teníamos, entonces no era un corto que tenía unas ambiciones muy grandes, más allá de entender un poco el trabajo con actores, entonces por eso era así, digamos que yo escogí como la noche y las calles vacías porque era como más fácil de conseguir, tal vez, o sea, era ir a un lugar... Pues, al mismo tiempo me equivoqué porque es complejo, por ejemplo, la noche es muy compleja porque dura muy poco, dura menos que el día en términos del rodaje, pues, vos empezás... Para tener silencio tenés que empezar a jugar a las 10 y a las 4 de la mañana ya estás escuchando buses y cosas, entonces eso dejó un rango muy limitado de tiempo y la gente... Ah, pero son unos escenarios muy fascinantes, ¿verdad? Sí, es como la zona industrial... Pero una investigación sobre esos escenarios y la fotografía casual de las noches, pero muy fascinantes realmente... Ah, bueno, y otra cosa que buscábamos eran locaciones que requerieran iluminación, era como... Estábamos que iban en lugares que no necesitaban ser iluminados, entonces básicamente no hay iluminación... Pero los otros problemas que habían eran, por ejemplo, que como cuando estás haciendo un proyecto de grabación en la Antioquia usualmente no hay mucha gente... O sea, vos tenés muchos colaboradores, pero casi todo el peso lo vas a cargar vos y dos o tres colaboradores, el resto está trabajando como por ayudarte, ¿cierto? Entonces cuando rodas de noche también había un problema, es que la gente no dormía de día, sino que te ayudaba, pero seguía en su vida y estaba recansada, pues como un poco las minucias de lo que es hacer un rodaje, pues que tiene muchos... un rodaje es un lugar muy complejo... ¿Cuántos días, cuántas noches se demoraron? Esos fueron como ocho noches... Pero antes le rindió cantidades, porque son muchísimas locaciones, muchas escenas, muchos episodios, muchos momentos... Pues... No parece una vaina... y parece que tuviera una... pues que el guión fuera muy sólido y que estuviera amarrado y que de alguna manera fuera muy consiguiente el guión... Pues el guión sí existía y como tal los diálogos no había improvisación, los diálogos se decían, estaban escritos, sí. Estaban escritos y... y la idea era preservar el guión. Yo no sé, al final, no sentía como... también fue un trabajo para mí de entender también lo que es el guión como tal, porque sentía que habían... pues obviamente no era... no sentía que era algo como que iba a quedar perfecto también, pero digamos yo lo veo... esto fue hace diez años ya y al verlo pues me parece es... lo veo como algo valioso para ese momento como tal, como por intentar una puesta en escena con los actores. Hay muchas cosas de puesta en escena de personajes, los planos mismos, los rostros estéticamente, hay mucha... hay momentos muy bellos de los rostros, aunque no están diciendo grandes cosas, pero... pero... está buscándose como un dramatismo como... y sobre todo como una... como una importancia de esos personajes en ese lugar, en esa calle, o sea, como una dignidad, como una cosa... un encuentro de unos personajes que por sí son... son fuertes y... y son, digamos, el pulso de una ciudad, el rostro de una ciudad, entonces uno sabe que... son unos pocetos, pero que... que... ya la ciudad está ya indagada y que hermosos estos personajes, aunque sea un poco oníricos, sus diálogos y todo eso, ¿cierto? Pues yo recuerdo que en esa época, pues o quería intentar como una especie de... de abstracción de la realidad, un poco... creando atmósferas también, una especie de... sí, algo onírico ahí, como un poco lo absurdo, un poco como el teatro del absurdo, un poco como estos personajes... pues recuerdo mucho que... tenía como un referente que era Beckett y esta vuelta del... teatro del absurdo, esperando a Godot, que son como dos personajes que... se la pasan dos horas esperando a alguien y nunca llega, ¿cierto? Entonces era como... más bien aprovechar el diálogo... como lo que dicen, que en realidad parece no tenerse ninguna relevancia... y generar como una especie de... 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 capa de... de la ciudad tal vez, pero también de los personajes, de sus interacciones, ¿cierto? Ehm... eso era pues como el objetivo en ese momento. No sé si ustedes quieren preguntar algo a... a Simón. Sí. Te iba a preguntar, ¿por qué elegiste esta zona como de la 30, el... pues esta zona como industrial que vos decías, que viste como en particular... en... en esta parte de la ciudad como para narrar tu historia? Pues yo... en realidad empecé al revés la escritura del guión. Es como... uno piensa, es como... ¿qué puede hacer que no te cueste nada y que... pueda ser estético? Entonces cuando me iba a graduar de la universidad... que este es el proyecto de grado, era como... ¿qué lugar me permite a mí tener una atmósfera interesante... sin mucho... que me implique hacer muchas cosas? Ehm... Y entonces, a partir de ahí, contar una historia. Entonces, el... digamos que estos lugares y la noche envolvían ese... una magia, un cierto... universo que era particular. Ehm... y de ahí se construyó el guión. Entonces era... como encontrar unos espacios así. Entonces... yo me acuerdo que... en ese momento tenía una motico y me... 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 con algún amigo me iba por... Barrio Colombia... y tomaba fotos... muchas fotos... pero también hay otras locaciones... por ejemplo en Envigado... la estación Ayurá... que es la primera parte de la película. Ahí... Exacto, sí. Y yo veía que ahí se podía... jugar también con la luz... y estas fábricas tienen unas luces afuera, ¿cierto? Entonces hay veces si pusimos unas lucecitas ahí... me acuerdo que alquilé en... Home... Ah, no era en Home Center... Sí, alquilamos una planta que valía 50 mil pesos... en la noche... y esa planta hacía más ruido que... entonces nos tocaba... mandarla como... por allá lejos... Ehm... entonces casi no podíamos usar luces... y entonces esos espacios son reales... por eso se ve... hay veces tan oscuros... es que el corto es oscuro en general... porque no tiene mucha luz... Ehm... entonces estos espacios permitían eso... ¿cierto? Ehm... como... entonces a partir de esa búsqueda de espacios... era como... ¿qué historia cuento acá? Y... eran amigos los que... los actores... eran amigos... entonces... yo... recuerdo cuando... digamos que la historia parte un poco... yo tenía una novia por allá... la novia de la adolescencia... que duré mucho tiempo con ella... y ella... y ella... cada vez... que peleábamos... ella se iba... tenía como... el hábito de irse caminando... sola... pues... estábamos en un lugar... y eran las 2 de la mañana... y no cogía algo... un taxi o algo... sino que caminaba... y era... y se volvía como un hábito... entonces... yo me tenía que ir detrás... pues... porque... empecé a ir caminando... por el barrio Colombia... a esa hora... pues... era como... y entonces nos caminábamos peleando... era como un hábito... que se había vuelto... una suerte de costumbre... entonces... pues... yo pensaba en eso... y... empecé a pensar en... como en una historia de amor... en las calles... y... así surgió... la idea... eh... pero inicialmente era eso... pues... de... de jugar con actores... como trabajar con actores... para entender un poco... ese proceso de... del trabajo con actores... Siempre me pregunté... si ese pedacito era el de Ayura... el de ese callejón... la primera escena... cuando el man está tirado en el piso... eso es Ayura... que... si nos puedes contar de... cómo fue recibido el corto en la U... los profes... los compañeros... y... creo que estuvo en unos festivales en Bogotá... como in vitro... o... donde más estuvo... en realidad sólo estuvo en... dos festivales... que era... eh... cuando... ustedes estaban en Santa Fe... estuvo en Pandora... que Pandora... como era bonito... Pandora... uno iba allá... que encuentras también... cierto... pues digamos que... muchos de nosotros... o la generación mía... aprendió mucho de cine... con esas versiones primeras... del festival de cine de Santa Fe... de Antioquia... eh... que uno recuerda pues... yo empecé... claro... que eran temáticas y que... se aprendía mucho... y que se veían películas en 35 milímetros... en... en un parque en Santa Fe... y eso era increíble... era muy... era un momento... digamos que... cuando yo estaba descubriendo un poco el cine... recuerdo que... íbamos en diciembre a Santa Fe... y... uno se encontraba con unas películas increíbles... claro... ahí... muy bien curada... muy bien organizada... sí... ¿cuál era la pregunta? jajaja... el impacto... el impacto de la... del corto... en la Antioquia... en general... era ese... bueno... estuve en ese festival... estuve en in vitro... pero yo no... digamos que no... no tuvo como un... muchos festivales... no... no le fue... pero en la Antioquia con tus compañeros... se los impresionó... porque es impresionante... y es ambicioso... y es elaborado... pues tal vez... tal vez porque... bueno... ya que hay aprovecho... que hay varios que han hecho proyectos de graos... hasta Mauricio... y... jajaja... pues... como que uno en la Antioquia... conoce pues... como las generaciones... yo soy de las primeras... y yo creo que fui el... fuimos el primer proyecto de graos... o sea... es como... es un hito en la historia de... comunicación audio... jajaja... pues era el primero en algo... pues... pero después viniste vos... y Mauricio... que... habían una... a primero con Mauricio... eh... que era... como un... corto... hecho de proyecto de graos... entonces... tal vez en ese momento... como... no se había hecho... tal vez... pero es que... marcó una... no... en realidad nos quedamos de marcado... pero digo yo... que marcó un nivel... o sea... ya no se podía bajar de ahí... digo yo... por lo menos... pero al mismo tiempo era el... no habían pasado como ni... una generación... graduada... porque es que la carrera era muy nueva... entonces... eh... pues digamos que fue el... primer esbozo de cine... digamos como proyecto de graos... pero luego... me acuerdo que llegó... el de Mauricio... que era... pues de los que recuerdo... el de Mauricio de Días de Aire... Días de Aire... no... y Juan Sebastián Mesa... en Busca de Aire... Juan Sebastián también hizo... Juan Sebastián Mesa... ah... Kalashnikov... sí... pues digamos que sí... se empezó como a... a generar... o sea... ellos me vieron a mí... y quisieron hacer cine... después... está muy ambición... no... no... pero... yo siempre... ya... a nivel de chisme... pero... eh... la relación que has... que has tenido con los profesores... digámoslo de la Antioquia... a veces te veo con Gabriel Vieira... digámoslo... como un maestro tuyo... cómo fue... cómo fue... ese trabajo... digámoslo aquí... en este corto... lo que pasa es que yo creo que Gabriel... en los inicios de la carrera... le dedicó mucho... mucho a la carrera... como que fue un... o la vio tal vez como su... sí... es que es una... un trabajo que él... le entregó mucho... y él es un docente... es un gran docente... en realidad... eh... entonces... al uno estar empezando... el camino del... del cine... pues... hay muchas cosas que obviamente yo... yo aprendí de Gabriel... ¿cierto? él... yo me acuerdo que él era profesor de nosotros... en fotografía... y luego... cuando llegamos al semestre documental... él también era profesor de Gabriel... cine... él... era como él... te acompañó pues... pues a todos... pues... por lo menos a mí... a mi generación... yo creo que a... a ellos... a vos también... sí... qué bien... y a David también... sí... y es conversando con él... o sea... cómo... cómo el intercambio con él... de... ya en los trabajos concretos... o conversando de cine... conversando de tantas cosas... o... sí... era un... constante trabajo... porque... pues... yo creo que cuando uno empieza... a apasionarse por el cine... es... se... se... se convierte en una persona como muy proactiva... en cuanto al hacer cine... cortos... entonces la carrera fue... fue muy activa... es decir... hacíamos muchas cosas... y... no sólo... pues cosas que yo hacía... sino... de compañeros... y... obviamente Gabriel... era... una parte... pues... importante... en ese primer interés... de hacer cine... cierto... él era como un... el referente... desde la... desde la carrera... bueno... sigamos... hacia... hacia... Lady... cierto... vamos a verlo también... el teaser... no... el teaser trailer... pero nos puede contar de su... pero... la última... si la podemos ver... el segundo... que es más corto... pero no lo trajimos... es que no lo trajimos... porque... no... era otra gestión... bueno... todo lo hemos visto... lo que pasa es que yo... es tan bueno... tenerlo tan presente... y demás... pero de todas maneras... contarnos... hasta llegar a este corto... cómo llegaste a este corto... porque me dijiste... en algún momento que... que vos estabas... es decir... que los cortos lo representan... pues lo que... íntegramente... a un... a un autor... a un director... cierto... pues estabas haciendo... buscando unas cosas... pero no... no te sentías que hubieras encontrado... ni... no... me sorprende que no te sentías... que estuvieras haciendo algo... algo... no... yo lo que decía era... lo que te decía era... que... que son procesos académicos... al final... eran procesos académicos... como tal... muy conscientes... yo terminé... yo terminé... yo terminé la... la universidad de Antioquia... y quise seguir estudiando... entonces... busqué la forma pues... de llegar a... a estudiar por fuera... una maestría encima... ¿qué pensabas que te faltaba? o sea que... habías hecho eso... y te habías salido... ¿y que te faltaba qué? para lo que querías... que me faltaba... no... o sea... yo por ejemplo... me gradué... y sentía... por ejemplo... yo quería hacer un largo... pero sentía que no sabía... cómo empezar... no... no... o sea que tenía que hacer... como más cosas... para poder... seguir entendiendo... cómo hacerlo... entonces no... 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 ¿te fuiste estudiar guión? ¿te fuiste estudiar... dirección... directores... concretamente... ¿cómo era la maestría? la maestría era un poco de todo... un poco de todo... pero yo en realidad... utilicé mucho... como la idea de irme... yo me quería ir... como... como... irme a otra parte a estudiar... como tener una experiencia de irme... entonces... me fui para... para Inglaterra... y allá... en realidad... yo creo que... a mí no me importaba tanto... especializarme... sino seguir estudiando cine... en general... y... o por... también al mismo tiempo... nunca... sentía como la academia... como que el valor de la academia... no era... lo que te enseñaba un profesor... sino... el encuentro que tenías con la gente... con la que también estudiabas... es decir... como los pares que tenías al lado... eh... porque igual... vos vas a continuar ese... de apreciar cine... hablarlo y verlo... yo creo que eso es más importante... en el... en esa... en esos inicios del cine... además que... pues hay mucha gente que te puede enseñar muchas cosas... pero eso no va a garantizar... eh... que haga cine... pero lo que sí te lo garantiza... es que estés en constante análisis... y apreciación de él... eso sí es como más... y bueno... y la gente que está a tu lado... pues digamos... como influye... por ejemplo... yo recuerdo cuando yo llegué a estudiar allá... que había gente de muchas partes del mundo... y cada uno tenía una visión del cine distinta... y un cine de su región... por ejemplo... yo desde Latinoamérica... pero el cine europeo... o el cine... eh... asiático... cierto... entonces es como... como que uno... a través de los compañeros... empieza también a entender... eh... a analizar mucho el cine... cierto... eh... y la otra ventaja pues de... de una maestría... es que... digamos que el grado de complejidad... que le da una maestría... si a que uno tuviera que ser muy... eh... digamos con... a través de disertaciones... y a través de análisis constante... muy... 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 digamos juiciosa... del cine... cierto... eh... muy analítica... si... muy analítica... eh... consiste esa maestría en eso... estar analizando... la maestría... era como dos partes... una era hacer mucho... había que hacer constantemente... eh... y la otra era... que había que escribir mucho... había que escribir mucho... que se hacía... lo que se hacía... y por qué se hacía... eh... entonces recuerdo... que las disertaciones... que había que entregar... eran unas cosas... sobre tu trabajo... sobre lo que estás haciendo... sí... pero no sólo yo como director... sino también... en... muchos casos... me tocó ser fotógrafo... camarógrafo... y... me tocó también... hacer el análisis sobre eso... eh... lo que pasa es que Lady... tuvo una eventualidad... muy... curiosa... que fue el festival de Cannes... y eso hizo que ese... el corto... tuviera una... una... pues... algo que es muy... un significado inesperado... para... para todo el mundo... cambia... yo recuerdo... totalmente... que estábamos... editando la... el corto... nosotros lo habíamos mandado... al... al festival... pero todavía lo estábamos editando... y recuerdo cuando llegó el correo... yo me acuerdo que ese día... que estábamos editando... yo tenía muchas dudas del corto... era como... pero cuando ya... entra en un festival como eso... a mí ya esas dudas... pues era como que... bueno... ya... Marica está en un festival así... ya que... pues es como... pues es algo como... que eso... es... la dimensión que le da un festival de esos... hace que el corto... totalmente... cambie... de... de sentido... de sentido... y seguramente nosotros lo vemos distinto... sabiendo que es... hay mucha gente lo ve distinto... no, no, no... uno lo ve el mano arrodillado... así... le damos el teaser... que dura un minuto... le damos el trailer... que dura un minuto... ahora... la...! la noche... La noche... la noche... que no varía... que nada... que calor... queseguido. Os Higherela... las niñas... para... que... la noche... ¡Valea! ¡Suscríbete al canal! Es un realismo sobre el que uno, a mí siempre me sorprende y cuando lo vi la primera vez me sorprendió ese realismo, un realismo pausado, con grandes silencios, como vos ayer me decías que era como, está envuelto en una atmósfera muy especial que era la que te proponías que tuvieran todos los planos, eso es cierto, lo que tú llamas como una atmósfera, o sea, tiene como un sentido, es un realismo que se ha intervenido por la estética y por la creación de una atmósfera, cuéntanos eso, ¿qué significa eso? Porque, no sé si ustedes lo han visto, todo el tiempo se dan cuenta que por el ritmo, por la entrada de los personajes a cuadro, por las calles, digamos, vacías de transeúntes y por unos momentos muertos, pues, digamos, lo que tú me dijiste ayer, Víctor, es que esos momentos muertos existen también, donde una mamá que no sabe qué hacer en todo el día está con la niña ahí en la cama, pero contanos eso, ¿qué es eso? ¿qué es eso que tiene ese corto? ¿qué es? Pues no, inicialmente, pues sí es un ejercicio de atmósfera, obviamente, el corto como tal es un ejercicio de crear atmósferas con el artificio del cine como tal, entonces era como intervenir el realismo un poco, es un cine que es realista, como intentar que fuera cercano al documental como tal, pero con un cierto grado de sofisticación interviniéndolo para que, y de cierta manera pierde cierto realismo, o sea, la manera como está rodada hace que sea un poco irreal, en realidad, es como un realismo más poético, porque uno puede hacer como un naturalismo, Y es como un enfoque también, digamos, como que se quitan unos elementos accesorios, y uno ve otras cosas, y el enfoque de la película, ¿cierto?, que es la, como el enfoque de esta niña, de esta mamá. Pues la historia, sí, la historia, o lo que yo pretendía contar en ese, o hacer en ese momento, era como ver la, como te decía, era un poco como la otra cara de esa realidad de Medellín, un poco, que era como desde el aspecto femenino, ¿cierto?, entonces uno veía en Medellín como la historia del barrio como tal, y era como el lado masculino pareciera ser más inquieto e inestable, y el conflicto como tal, pero el lado femenino tal vez era un lado como desde el otro lado de la montaña pareciera, como un poco más letárgico, como, entonces, era como intentar contar un poco una realidad o una historia de Medellín, pero desde un punto de vista, quizás una historia, una historia más de la violencia en Medellín, ¿cierto?, o yo la veía así, porque es la historia de una niña, pues, para quien no ha visto, que busca, que tiene un hijo y busca al papá del hijo por el barrio, ¿cierto?, lo encuentra, pasan juntos un rato y luego se va en un bus para la casa otra vez, en realidad es solo eso, ¿cierto?, pero era como la otra cara de estas mujeres que están en los barrios y que usualmente son el otro lado de ese conflicto que tal vez es muy visible, tal vez son los combos, la inestabilidad social, todos estos elementos que están ahí en el barrio, pero digamos que en Lady me interesaba más era mirar el aspecto femenino de este conflicto y esta inestabilidad social que nos habita aquí en Medellín un poco, entonces era como un poco buscar la historia de ese conflicto y también un poco como las, como lo que yo pensaba en ese momento que eran las causas reales de la constante inestabilidad social, es decir, uno ve ahora el paro o el narcotráfico, los problemas más grandes, la corrupción, todos estos problemas que pueden haber en Medellín, la violencia, por ejemplo, pero esos en realidad son como consecuencias, son consecuencias de causas más profundas y al mismo tiempo era intentar como que Lady, era contar un poco como las causas y no las consecuencias de lo que puede ser la deformación social o los conflictos como cultura que tenemos. No sé si alguien quiere preguntarle. Quiero preguntar acerca del proceso del casting, porque esa selección de una, pues, tengo entendido que todos son actores no profesionales, ¿cierto? ¿Cuál fue esa decisión y cómo fue el proceso con ellos? Pues la decisión parte de muchas cosas, pero a mí, por ejemplo, a mí me interesaría trabajar con actores, lo que pasa es que para hacer un casting de una niña de 14, 15 años en Medellín, no vas a encontrar muchas niñas actrices de 14 años, es casi seguro, entonces no tienes muchas opciones, pero hay una cosa también y es que el bagaje que tiene una niña como Alejandra no lo va a tener tampoco, una niña que quiera ser actriz, que usualmente va a ser alguien más cercano al glamour o que coincide el actuar como algo más glamuroso, tal vez. Entonces, porque usualmente se piensa, yo creo que aquí usualmente también hay una tendencia de no actores, es porque aquí tampoco hay una tradición de actuación, más allá del teatro, entonces no vas a encontrar muchos, no tienes muchas opciones, así quisieras, ¿cierto? Pero, pues, pueden haber algunos, entonces muchas veces, por ejemplo, que dicen, no, no actores, actores naturales, pero eso se lo dicen usualmente a los que hacen cine, pero, por ejemplo, los actores asumen que pueden actuar bien en cine y eso no es verdad, ellos no, no, o sea, la gran mayoría no lo va a hacer bien, porque no tenemos una tradición de actuación para cine ni en Medellín ni en Colombia, pues tal vez en Bogotá, entonces no tienes muchas opciones tampoco de encontrar actores. Y lo digo porque también lo he buscado, me ha interesado mucho, inclusive me pareciera muy interesante trabajar con un actor, entonces, digamos, ese es el caso, pero igual, digamos, estéticamente un rostro como el de Lady tampoco lo encuentras en un actor, es difícil también, porque los rostros también, por ejemplo, uno piensa mucho en fotografía, en la estética, en la luz, pero digamos, tal vez lo que más influye en la estética es un rostro, más que como lo ilumines, porque un rostro es muy poderoso, un primer plano, por ejemplo, es un rostro, entonces eso cobra mucha más relevancia, y un rostro como el de Alejandra es muy importante, inclusive estéticamente, no solo por el valor de ser un actor natural o un no actor, es también una cuestión estética, inclusive, son muchos elementos que están ahí jugando en la obra, y al mismo tiempo la manera como habla no es lo mismo, la manera como se desenvuelve, o como esos pequeños detalles, que en un actor hay antes que bajarlos, porque viene cargado de muchas cosas, digamos que en el caso particular de Lady era una historia que es cercana al documental como tal, tiene estos matices de realismo, entonces, en realidad eso es una de tantas... ¿Y los diálogos son escritos, Simón? ¿O son qué? ¿Improvisados? En Lady no hay improvisación, todos... ¿También son escritos? Sí, todos eran diálogos que ellos decían, pues, sin improvisar, pues estaban escritos, sí. ¿Pero los reescribiste en los ensayos? Algunos sí, algunos sí, pero es que digamos que en Lady había unas cosas, digamos que había un universo que a mí me interesaba mucho contar, que era como una especie de subtexto de la historia, y el subtexto es muy difícil sacarlo a través de improvisación, por las cosas que dicen, el subtexto que es como el universo de la mujer, por ejemplo, como cultural que se pretendía establecer en el corto, entonces era necesario que dijeran las cosas exactamente como estaban en el guión. Sí, te iba a preguntar como, o sea, desde el momento en que vos pensaste la idea para el corto y empezaste como con la investigación para el guión, como qué tipo de, pues como de cambios hubo en el guión, si de pronto pensaste en una historia con más elementos, de pronto más personajes, y finalmente pues como que quedó ahí en relación a cómo, o sea, el guión como, cómo empezó, o sea, cómo nació como idea, de pronto nació, pues como te digo, algo muy extenso, y cómo terminó, y la otra cosa que te iba a preguntar es si vos crees que, pues que el hecho de haber salido del país, y haber pues como estudiado y todo esto, te hizo de alguna forma como cambiar la perspectiva y ver de pronto historias que están pues siempre con nosotros, que están, pues que son muy cotidianas y de pronto vos, les viste ahí, o qué. La primera era el guión, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo terminé la Antioquia empecé a escribir sobre este personaje Lady con la intención de hacer una, yo quería hacer una película, yo quería, pero sentía como que no tenía las herramientas para hacerla, entonces era como, el irme fue como un escape para seguir como en la academia y seguí, entonces yo en ese proceso de la maestría escribí una especie de tratamiento de lo que era una película que era Lady, era una historia más larga pues, y de hecho Lady era una escena, pues era una de las escenas de ese tratamiento. El corto como tal, era una parte de lo más. Ni siquiera era un guión, era un tratamiento, que es como 20 páginas escritas de una historia, entonces cuando yo me iba a graduar de la maestría yo estaba pensando qué hacer, tenía que hacer un corto, y yo en ese momento solo estaba trabajando en eso, entonces yo veía en esa escena que podía haber una cuestión narrativa, pero no pretendía que fuera más de lo que estaba ahí, pues que era el hilo narrativo que existía, entonces así surgió pues, como tal, y el guión en realidad no fue, como había trabajado tanto en ese tratamiento, digamos que el proceso de guión no fue tan complejo, o tan largo, y lo otro era el haberme ido, pues yo creo, es que eso ya pasó tanto tiempo y uno va como analizando las cosas, pues tanto tiempo digo yo volví acá, yo estuve dos años por fuera, dos años y medio, y volví, y claro eso te hace ver la, el irte te hace ver cosas, es como este corto, este corto cuando se muestra en diferentes partes del mundo la apreciación del corto es muy distinta, porque lo que aquí parece ser una historia muy sencilla, puede tener diferentes grados de complejidad en otras partes, al verse distinto por la cultura tal vez, entonces, sí, tal vez uno se va ahí y empieza a ver como una visión así, pero al mismo tiempo, creo que también en el mundo del cine, lo que más, si vos tenés un entendimiento del cine y no te vas, también es lo mismo, o sea, si ves cine y entiendes que, cuál es, cómo contar una historia en Medellín, y tampoco tienes que ir por otra parte. Hermano, ¿cuál es la idea que vos tenés de eso de la atmósfera? Porque me decís que también es, que han influido, digamos, una directora belga, y también Bresson, me decís que también ha sido como una inspiración tuya, Bresson, en un realismo que tiene algo como una contención, como una… No, lo que estábamos hablando ayer es que en este… Digamos que la manera como se interpretaban un poco los personajes en este corto era Bressoniano, digamos que tal vez Bresson es un director francés, pues del… que fue activo pues en los 60's, 50's, al final en los 50's, 60's, 70's, y… pues sí, él marcaba como unas… unas formas pues de los trabajos actorales que empezó a… y tal vez a marcarse mucho, entonces es como una suerte de actuación con no actores, pero al mismo tiempo parece no ser natural, sino un poco mecánico, y entonces eso es como un poco lo que… Porque toda esa actuación es muy intencional en Lady, si los ritmos lentos, las pausas, cierto, digamos, no hay atropellados de nada, están esperando, pues tiene una… pues extraña, una cosa… Pues en realidad sí es intencional. Intencional, cierto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo lo llamas tú esa contención? No sé, no pues… Porque después en Madre también vuelve y se ve, o también hay una contención y unos silencios, y también una… una cosa muy linda ahí es dejar que los personajes respinen, y que los personajes estén allí presentes y se expresen de… no a través del diálogo, sino a través de la espera, el silencio, tantas cosas, tiene unos efectos, en Madre tiene un efecto muy especial. Pues Madre fue un poco… yo a veces pensando y ahora después de la película… Son distintos, perdón, son distintas las dos direcciones, de actores… Pues… Es el corto… En Madre… Había un guión, pues… pero en un momento como que lo dejé atrás y hice una especie de escaleta que básicamente era una niña que está por su barrio, va con una amiga a un casting porno y se devuelve a la casa, pues… Y… pero en realidad lo que se rodó fue muchas más escenas de las que quedaron en el corto… Y se improvisaba mucho, entonces… Era como una necesidad… pues como que yo quería intentar en este corto otra cosa y ver cómo funcionaba la improvisación, o el construir una escena a medida que uno iba rodando el corto… Y así fue surgiendo también… fueron dos cosas… Dos experiencias distintas… Sí, sí… O sea, yo aproveché este corto como para buscar eso… Y al ver… pues ahora por ejemplo con el largo que acabamos de rodar… Creo que como buscando una cierta transformación en los… Uno va generando como unas búsquedas en la puesta en escena, cómo trabaja con los personajes… Por ejemplo, la película que acabo de rodar tiene unas cargas de diálogo muy fuertes, constantes… Que a mí, digamos, me preocupaban mucho, pues… Porque eran como escenas largas, con mucho diálogo… Y creo que hubo una suerte de transición o de interés en ver… Como desde Lady hasta la película, cómo iba evolucionando… Digamos que en Lady era un corto mucho más atmosférico… Desde lo que decís, desde el silencio y en Madre… Había, digamos, un poco más de diálogos… Y en la película ya como que se… Digamos, era… Y también pasa pues como que la cámara se acerca mucho más al personaje… Era como una… Yo lo he sentido como una exploración… Que inclusive en la película… En esta película que acabo de rodar sucede también… Contanos un poco de la película… O sea, preguntémosle por qué… Es una experiencia distinta a la que realmente… Es cierto, es una aventura… O sea, nos dices que evolucionas hacia otro lado, realmente… Pues una película es un… Ya es un largo… Eso es una cosa… Pensaste mucho en la estructura, perdóname te pregunto… En la estructura… Pues digámoslo, lo escribiste… Me dicen que el guion gustó muchísimo… Porque las veces que lo presentaste… El FDC… Realmente iba a pitch… Y gustó… Y gustaba… No, el guion gustó mucho porque… Nosotros lo mandábamos a… Financiación y eso no… No… O sea, financiar una película al final… Sí, uno lo manda a muchos fondos y… A veces uno tiene guiones que de pronto no… Pero… No son de éxito y otros que son de mucho éxito… Sí, eso es muy relativo pues… Digamos que la parte más tormentosa de hacer una película… Tal vez para mí es financiarla… O escribirla y financiarla… Porque es como… Unos momentos muertos… Donde vos… Tienes que estar encerrado escribiendo… Días, meses… Y luego terminas de escribir una versión… Y tienes que ir a buscar plata… Y entonces no haces… Básicamente no rodas nada… En un lapso de tiempo… Y entonces a vos te empieza a dar… Y además te estás envejeciendo… Entonces te empieza a dar ataques de ansiedad… O cosas así… Yo no sé… Es como… Es un momento… Pero es de mucho aprendizaje… Es como un… Como un… Que uno entiende un poco… Tal vez… A mí me pasó así… Con… Haciendo un largometraje… Que es una historia… Totalmente distinta… Tienes un monstruo… Pues con muchas complejidades… Y era un poco como… Reaprender a hacer cine… Porque un corto… Tiene unas particularidades… Pasa mucho pues… Por ejemplo que en la academia… Enseñan mucho a hacer cine… Y en la academia… Y en la academia… Usualmente uno hace cortos… Pero enseñan a hacer cine… Como si fueran largos… Entonces guiones… O… Como hacer una película… Y eso son… Enseñan como si fueran largos… Básicamente… Los tres actos… Los puntos de género… Cosas que para un corto… No… No aplican… Por eso es como que uno… Con un largo… Es también un proceso… O por ejemplo… Un corto es más contenido… Entonces… Tiene que haber como… Mucha más consistencia… En todo el… Cada momento… Pero un largo… Permite… Como… Más cosas… Porque es mucho más tiempo… Entonces… No necesariamente… Si hay un momento… Que es… Tal vez más… Débil que otro… La película pueda… Variar… Un montón de cosas… Que uno… Digamos que el cine… Es un constante… Pues como… Aprendizaje… En cada momento… No sé si… Víctor… Por ejemplo… Que ya… Tiene una trayectoria… Pues también está como… En ese constante… Análisis… Exploración… Pues digamos… Uno… Yo siento como que el… Para mí hacer este largo… Fue como… Entender muchas cosas del cine… También… Tal vez uno… Si continúa esta… Pues si… Si logro… Continuar… Haciendo cine… Porque igual es muy complejo… Hacer cine… Es muy… Es muy complejo… Ayer hablábamos de… De que a mí me sorprendía mucho… En Madre… No sé si ustedes que han visto… Esa… Esa intención… Digámoslo… De… De no buscar el paisaje… Ni… Los lugares… De dónde estamos… Ni nada… Sino… Y… Y ciertos momentos… Mucho en off… Digamos… Los personajes… La madre… Los… 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 Que están haciendo… Pues el casting… De pornografía… Y… Hay muchas cosas en off… Pero muy fuerte… Todo… Todo esto… Y… Yo te pregunté… Que si había seguido… Con esa intención… También en el largo… Y me dijiste… Y me dijiste… Ahí sí que no hay paisaje… Entonces yo te digo… Contanos eso… Esa… Esa… Búsqueda del fuera de campo… No… Era como una especie de interés… Tal vez… Con las cosas que uno se va interesando… En cosas en particular… Y es ver como… Eh… Uno se enfoca en algo… Digamos en madre… Es muy recurrente… El rostro de ella… De la protagonista… Y uno a veces no escucha… A la gente alrededor… O no la ve… Perdón… Si la escucha… Si la escucha… Y hay algunos paisajes… Hay tal vez dos o tres… Paisajes en madre… Sí… En… Pues si yo te decía… Que en la… Digamos que en la película… Nos dimos un poco más radical… Y… Ahora que la estamos editando… Nos damos cuenta que… Básicamente no hay… Paisajes… Son rostros… O sea… La película son… Son rostros… Constantes de… Sobre todo el personaje principal… Y era… Uno… No sé… Tal vez uno… En ese camino de explorando… Hay cosas que uno… En ese trayecto de hacer cortos… Y… Y ver el cine… Uno va viendo cosas que… O aproximándose a cosas que… Le… Como que generan algo… Con la historia que está contando… Digamos en madre… Como se trataba… Sobre pornografía… Que era una niña… Menor de edad… Que iba a un casting porno… Eh… Me parecía… O sentíamos que… Era más interesante… Ver el rostro de ella… Porque en el porno… Usualmente… Es lo que menos interesa… Cierto… Ver el rostro… Sino más bien… Ver el resto de… Lo que se ve… Entonces… Por eso nos fuimos al… Era un poco como… Buscar… Como la historia… Y la puesta en escena… Tienen alguna… Conexión… Cierto… O tienen una razón de ser… Para que sea de esa manera… O sea… Como buscar una especie de consistencia… En… La manera como está contada… Y como… Versus la historia… Cierto… Entonces la historia sobre… El cuerpo… Cierto… El porno… Pero entonces no vamos a mostrar el cuerpo… Sino que vamos a mostrar… El rostro… Y… Y así fue la historia de hecho… Entonces no veíamos a los otros personajes… En la escena… Sino que nos enfocábamos… Era en el rostro… Durante toda la… La película… Y hay veces… Nos íbamos un poco del rostro… Pero volvíamos… Volvíamos a ver… Entonces era un poco como jugar con esa… O sea… La puesta en escena en favor a… A los personajes… A los personajes… A la historia… De pronto alguna pregunta… O podemos ver el trailer también de Madre si quieren… Listo… Claro… Para… Porque… Un saludo… Botano… Otro… Tenemos que llevamos… muy bien… Aless… Gracias. 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 No, me dijiste, te tuvieras 120 manes ahí. No, eran más. Más, más, ah bueno. ¿Cuántos eran? No, dependiendo de la escena, pero hubo unas escenas que era... Nosotros, yo aunque estuve ahí en la producción, eran como... Pues, yo decidí, no sé, uno como que escribe algo y después se da cuenta del embale tan grande. Lo alman ahí con 300 personas que... No, eran como... El más grande eran como 180, 170, 140. Entonces, es como poner un... Eran coreografías muy largas, entonces eran diálogos largos, y eran escenas largas, planos largos. Entonces, era como poner todas las complicaciones posibles en un rodaje, pues. Sí, o sea, era como manejar 130 extras, pero usualmente encontramos una manera de trabajar que era muy ideal. Entonces, era como yo... Estaba más como con los actores y John, que estaba asistente de dirección, y los otros dos asistentes estaban más dedicados a los extras, ¿cierto? O coordinaban, pues, como ese volumen de extras tan grande. Entonces, fue un aprendizaje también, porque cada persona... Y fuera de eso la película sucede en los años 90, entonces... Cada persona que aparece tenía que estar como con el vestuario y la... No se podía, no podía ser como un extra cualquiera, una persona cualquiera, era como... Era época, era época, ¿cierto? Pues, época, en los 90, que no es... Pero sí, obviamente... Mediados de los 90, que no es... Sí, o sea... Tenía que ser como de época, pero al mismo tiempo, digamos, como no está tan lejos, Tampoco es algo como que sea... Lo afecte tanto. De hecho, yo creo que nosotros teníamos que mirar películas de los 90 en Medellín, entonces, las únicas que podíamos ver eran dos, yo creo. Que eran Rodrigo de la Vedora de Rosa. ¿Qué otra película hay en los 90 en Medellín? Yo creo. No, eso es como de 2008, 2006. ¿Por qué? 2006, 2006. Sí, de hecho, no había... Es que no había, no había otra. Entonces, tocaba... Tocaba mirar... Eh... ¿Qué? Entonces, sí, pero la otra ventaja es que tratábamos de ocultar un poco también la época con la cercanía que teníamos al rostro del protagonista. Entonces, a veces la ciudad... Digamos que en esta película la ciudad sí pasó a tener como un segundo plano. No es tan presente. Eh, bueno, buenas tardes. Eh... Yo soy estudiante del poli. Fui también un extra en Amparo. Claro. Me tocó subirme 20 veces al camión y volverme a bajar. Y, pues sí, la verdad me parece que fue una experiencia muy bacana. Sí, yo estaba en el camión, pero... Sí, sabes. Y usted me dijo una vez que no me moviera mucho. ¡Ja, ja, ja! Regañado. Sí, Amparo estaba detrás de mí cuando hacía la coreografía de que se volvía para decirle al man que le abriera la puerta en la reja y... Ah, la, la... Y no te muevas tanto y yo como que... Ah, bueno, entonces me muevo, ¿no? El plano más costoso de toda la producción. Sí, sí, pero entonces... Entonces... Son cuatro camiones. Yo quería... Sí, sí, sí. Yo quería hacerte una pregunta en específico y era... ¿Por qué los planos secuencias? Pues... ¿Por qué como la necesidad de mostrar todo eso sabiendo que pues existen los cortes y todas esas cosas, pero no te parece, por ejemplo, muy arriesgado que en el momento en el que nosotros los mismos que nos subíamos al camión primero y salíamos después para aparentar que hubiera como más gente en la parte de atrás, no se fuera de pronto como a notar o que... Pues yo tenía como miedo por eso, que la película no fuera mía, pero siempre he procurado bajar con la cabeza agachada y todo porque igual se puede notar que es la misma persona que se acaba de subir al camión. Ah, bueno, sí. ¿Qué buscas con esos planos secuencias? No, pues obviamente es un riesgo. Eso... Cada día que grabamos era como esto es un riesgo pues porque era... Un día inclusive que hicimos... ¿Cuántas tomas? Eso se volvió famoso. Pues que hicimos 78 tomas de un plano... 79, 78. Y era porque el... El reto era que toda la toma durara. Eran tres minutos de la toma y... O dos minutos y medio y que toda fuera... Tendría que durar. En el caso del batallón era muy difícil porque como había tanta gente, eran tantas cosas. No podíamos hacer tantas. Pero... Es un riesgo, claro. Es un riesgo... Pero yo creo que eran dos cosas. Una es... Yo creo que a mí lo que en últimas me ha interesado más es como esto del... Del actor, del personaje que sea quien cuenta la historia. Y no es que uno... Hay cortes, digamos, en la historia. Pero son cortes justificados por el personaje y no... Es como... Como dejar que el personaje cuente la historia en realidad. Eh... Y no el montaje. Porque uno muchas veces puede organizar muchas cosas en montaje. Uno puede... Hacer a los actores mejores. Eh... Hacer que una historia cambie. Pero tal vez es como... En realidad quien cuenta la historia es el personaje. Entonces buscar que siempre era el personaje el que contara la historia. Eh... Entonces se volvió como una especie de constante cuando... Yo de hecho en los cortos y ahora en la película hay cosas que siempre hago igual. Que es como eso. Que es como no cortar a menos que. Pero si hay cortes obviamente, pero... Eh... Y la otra es... Yo siento que... Que es una cuestión también de consistencia. Es decir, si vos empezas una película de una manera tenes que terminarla igual. Y lo mismo con un corto. Es como... Si uno tiene... Uno... Pues no es como... Vas a hacer cámara a hombro acá y aquí vas a hacer esto y... O... De esta forma y después cambiarla. Porque... Digamos que a mi me interesa... Mucho la puesta en escena. O en las formas... De narrar una historia. Y como las personas la cuentan. Y el porque uno hace cada cosa. ¿Cierto? Eh... Entonces hay una serie de cosas que... Que me interesan. Por ejemplo que... Mover la cámara de cierta manera. Ocultando el movimiento con los personajes. O... Eh... Cortar en ciertos momentos. Y mantener esa consistencia. Y a mi... Siempre me ha parecido que... Esa consistencia es uno de los elementos que le da más... Contundencia a la película. ¿Cierto? O sea, hay muchas cosas que pueden tumbar. Que pueden hacer flaquear una película a corto o largo. Eh... Y una de ellas es... La... La falta de... De seguridad. Es como la seguridad que vos tenés al contar una historia. Y creo que se siente. Y yo... Por eso siempre trato de... De mantener una... Una consistencia en toda la... La historia. Como una... Homogeneidad. Como un estilo pues. Como un estilo pues. Como un estilo de narración. Sí. Un estilo de narración. O sea que si... Que decías tú que solo mueve la cámara cuando se mueven los personajes. Sí. No te gusta que la cámara se mueva ni haga énfasis ni nada. Como quien dice que el personaje está por allá. La cámara se mueve. No te gusta. No, la cámara sí se mueve. Yo... Pues se mueve mucho. Sí. Pero con los... Pero se mueve... Es como si uno estuviera constantemente siguiendo al personaje. Ya. Es como un... Un seguimiento constante. Eh... Más allá de mover la cámara... Constantemente sin una razón. Como darle una razón a... A las... A las cosas. Eso. Pues a mí. No quiere decir que es la forma de hacerlo. Simplemente es algo que a mí me interesa. Hacer. Y eso de lo que... Que los personajes son los que hacen el corte. O sea que lo que dices tú. Que ellos cuenten la historia. No la cámara ni el montaje. Uno lo ve. Lo ve. En los dos cortos lo ve. En... En Lady. En Madre. En Madre más. No sé por qué como que... Como que... Como que... El personaje permanece, permanece. Y de un momento a otro como que ya no quiere decir más. Y bueno. Terminó. Pero no es el corte el que... El que... El que si no... Tiene que volver a ver y... Realmente no es algo que estás inventando. Sino que uno si siente que ellos cortan. Ellos como que terminan la... Su... Su... El plano. Ellos miran los actores. Increíble. Hermano. Hermano, no. Eso hace... Eh... Hay tantas cosas que dices tú. Todo ese... Todo este asunto de las causas y sus efectos. De las consecuencias, ¿cierto? Ajá. O sea que en el fondo hay una reflexión grande. No solamente es una... Es congencia estética tuya. Sino una reflexión un poco sobre... Lo que es Medellín, ¿cierto? ¿Te parece que... Que las películas se hacen sobre las consecuencias y no sobre las causas? Entonces... Me parece que los dos cortos son muy claros en eso. ¿El largo también tiene esa búsqueda? O ya es otra cosa. Ya estamos en otro cuento. No, pues yo creo que tiene mucho de los cortos, sí. Eh... Sí, tiene mucho, pero también es como... ¿Cómo se manifiesta en el largo la presencia de las causas más que las consecuencias? ¿Cómo se manifiesta, digámoslo? Porque en Lady las causas son... El problema de esto es que esta pelada no... Este man no la quiere, este man no es papá, esto... Todo el mundo vive por allá en otras cosas. Ella es la única que está enfocada... No, pues digamos que eso es particularmente algo de... De Lady... Pero digamos, obviamente el largo... Se enfoca mucho en un personaje. Es como... Se... Pues es que hay que terminarlo para... Hay que verlo, hay que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Pero se enfoca mucho... ¿Cuándo lo vamos a ver? Pues... No sé, cuando... Cuando lo termine. Pero él se enfoca mucho, pues... En un personaje y en... Tiene un poco de ambos cortos porque es mucho el... Como el plano de... 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 De Amparo, que es el personaje principal... Eh... Que es un poco como madre de eso, ¿cierto? Pero... Tiene una... Un tema que... Creo yo... Que es también muy del universo del mundo de Lady, que es... Esa... Ese universo en el que habita, como esa... 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 Transgresión a la... A la corporalidad del... Del personaje que es una mujer. Entonces tiene mucho... De ambas cosas. Pero creo que también... Que en otras pues elementos como... Digamos, las cargas de diálogo son distintas un poco. Eh... Yo alguna vez te escuché hablando... Ya personalmente... Que... Que... Este largo era una historia de tu vida, de tu mamá. Y no... Y no sé por qué tú dijiste algo. Dijiste como que... Era muy importante eso. Pues que habías escogido ese tema porque... Querías como hacer un trabajo... Digámoslo... De tu vida. Querías como repasar, digámoslo... Una forma que... De comportarte con tu mamá y querías corregirla en la película. O de alguna manera... Hacer como... No, yo me inventé eso. No sé, hermano. Qué pera. Yo creo que me inventé eso. Pero era... No, no. Pero sí partió... No, no. O sea... La historia parte de un... De un evento que es del ejército y estas vueltas en los 90 de... Las batidas y estas cosas. Eh... Pero es la historia de una mujer. ¿Cierto? La... El inicio... Los orígenes del guión era... Una situación eventual con un tramitador de estos que uno iba... Y le compraba la libreta militar. Militar, digamos. Creo que para las generaciones más cercanas a la mía... Es más común... Tal vez eso. Que era... Pues... Yo una vez visité con mi mamá una... Un tramitador porque... Pues era apto y... Compramos la libreta pero era muy costoso. Entonces... Eso siempre me pareció una... Una particularidad de esa época. ¿Cierto? Eh... Pero partió de ahí. Obviamente tuvo un proceso muy largo de... Que... Que... Hizo que mutara o que tuviera transformaciones. Eh... Y... Pero lo otro que decías es como... Digamos que un proceso de largo o escribir una película es... 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 Tres... Casi cuatro años. Eh... Eso es mucho tiempo. Como uno lo... Pues... Entonces... Si uno... Pues... De verdad... Si uno... Le va a dedicar tanto tiempo a algo... Pues tiene que tener alguna relevancia... O tiene que ser importante para uno. Para vos, sí. Eso es lo que me llamó la atención. Que era muy importante para vos, ¿cierto? Pues era... Yo... Es que yo me había dado cuenta tal vez que... En los cortos... Empezó a surgir esta... Una vuelta que para mí... No fue... No la pensé o no fue deliberada. Que fue el... Tema de la mujer. Y eso siempre me ha causado mucha... Curiosidad. Porque en efecto sucede. Y yo no lo hice de una manera como que voy a hacer una... Voy a... Siempre contar historias como de un universo femenino, ¿cierto? Y cuando estaba escribiendo alguna nota de dirección para algún fondo en la película... Empecé a pensar en eso y entendí un poco que tal vez era esa... Pues... Yo tengo como uno de esos traumas de infancia donde crecí con mi mamá... Y mi mamá... Pues... Yo crecí viviendo con mi mamá, ¿cierto? Entonces eso generó a mí como... Soy... Tal vez soy un pelado traumado con la mamá... Y se ve reflejado. Una relación muy estrecha con ella, ¿no? Tengo una... Sí... Yo dormí con mi mamá, está muy cucho... Sí... Y todas esas cosas... Entonces eso... Tal vez eso afecta... Te afecta de alguna manera, ¿no? Pues... Creo... Muy bien, no, qué bueno... No voy a seguir preguntándote más, ¿por qué no? Diciendo este sobre eso... Pero era solamente para... Me acordaba que... Como decís vos... Hay algo importante... O sea, no solamente hacer una buena película, sino... También hay cosas muy personales que me llamó la atención cuando me contaste eso... Que era una historia muy cercana, pues, a tu vida y a tus cosas... ¿Cierto? Pues sí... Es bueno saberlo... Me parece que es bueno saberlo... No, pero es que uno... Son cuatro años... Es que yo... Ahora estoy haciendo la retrospectiva de eso... Porque estamos terminando... Pues ya la rodábamos y estamos pensando... Son cuatro años... Y esos son... Pues... Hacer cine en Medellín es muy difícil... O sea... Es muy complejo... O sea... No es un... A vos te toca dejar de trabajar un poco... Para poderte dedicar a hacer la película... Y si vos... No tenés una entrada económica... Pues... Es difícil... ¿Sí o no? Y... Pues... Entonces... Te toca renunciar a empleos y cosas... Luego vas alcanzando los 30 años... Bueno... Puede que... Y vos... Pues todavía estás pensando... Si... Vos ves a tus compañeros del colegio y tan... Que ya tienen carro y una casa... Y vos todavía estás intentando hacer una película... Soñando... Eso es muy duro... O sea... Eso es... Durísimo... Y... Pues... Por eso el cine no es para los pobres... O sea... El cine es para la gente que tiene plata... Y la puede... Porque si vos tenés plata... No tenés que procurar por la plata... ¿Me entiendes? O sea... Usualmente por tradición el arte es para la gente con plata... ¿Cierto? Pero en Medellín hay una particularidad... Que hay mucha gente que hace cine y no tiene plata... Entonces... Sufre... Pues va a sufrir... Marica... Porque el cine no te va... Nadie te va a financiar una película así de una... O sea... Vas a tener que sufrir... Hay mucha gente... Por ejemplo que... En mi generación... Que... Ante ese problema... Hacían televisión... Trabajando... Digámoslo... En las noches... En otros tiempos... La película... Sí... Pero hacían televisión... O hacían publicidad... Y la verdad es que nunca hacían la película... Por eso se da uno... Y les iba muy bien... Y vivían súper bien... Y hacían unas carreras profesionales buenas... Y todo eso... Pero no hacían la película... Sí... Y... Pero ellos... Al final vos llegas a los... Pues... Ahora está hablando con John por ejemplo... De... Que uno va alcanzando los... Treinta y tantos... Y hay que pensar... Si la película te da algo... Porque es... Es tú... No... Uno empieza a hacer esos análisis... En serio... O sea... Es como... Uno se puede dedicar al cine... Pero te estás... Estás descuidando... Lo que tus compañeritos del colegio... Ya lograron... Que es por ejemplo... Diez años de la cuota de un apartamento... Yo no sé... Una vuelta así... Que vos... Es porque el cine... No, no... No digo que el cine no... No, no... Pero si... Para nada... A este lado decimos... Para nada pensés en eso... Para nada pensés en eso... No madre... Hay que pensar... O sea... Estás haciendo una película y vamos... Si... Has hecho dos cortos extraordinarios... Que vale la pena todo lo que has hecho... Y la película que vamos a ver... Va a ser tan extraordinaria... Que no te va a importar... Esa es otra de las vueltas Víctor... Porque es que eso no lo garantiza todavía... No te va a importar... O sea... Es como uno... Es que el arte... El arte no es perezoso nunca... El arte es lento... El arte es lento... El arte tiene que ser así... No, sí... Sí... Pero el arte... Pero al mismo tiempo... Y te vamos a agradecer enormemente... Que hayas hecho eso... Ah no... Yo estoy... Sí... No sé... No sé... Puede ser... Pero el arte sí tiene eso... Tiene eso... Y uno necesariamente en la vida... Sí se hace esas preguntas... Pues eso es como algo muy... Pues es un diálogo muy cotidiano... Pues uno... Pero es una realidad... O sea... Es como... Cuando uno... Es profesor en... En las universidades... Uno tiene que ser un poco también... Realista con esos temas... Y es que... El cine... Uno usualmente en el cine velo... O... Ve el disfrute... Ve el... La pirotecnia... Pero no ve mucho lo que está... Detrás... Y es muy complejo... ¿No? O sea... Festivales o cosas así... O... O la película... O sentarse en un conversatorio... Pues eso es como lo... Como... Dice por ahí... Eso es... Mecático... Eso es como... Porque en realidad... Eso... Es un proceso... Largo y complejo... ¿Cierto? Pero hermano... Vamos a... A gozar mucho con tu película... Y... Estas películas son muy importantes... Te lo digo... O por lo menos veo yo... Lo que has hecho... Y... Importante... Porque los cineastas... Es increíble... Los cineastas... Hablando con vos por ejemplo... Tienen mucha percepción de la ciudad... O sea... Tienen a veces... Ideas únicas de la ciudad... Que solamente se manifiestan con el... Con el arte... Y yo... Yo creo que Lady por ejemplo... Y... Y... Madre... Es una propuesta que... Alguien debería escribir sobre eso... ¿Si me entiendes? Sobre... Sobre... ¿Qué significa dentro de lo que vemos de la ciudad? ¿Dónde están realmente los... O sea... Lo de las causas... Que decís vos... Porque no las vemos... Las causas nunca las vemos... La causa... Es ese... Tan impresionante que hay en toda esa... En esa... En esa comunidad... Cierto... Lo que te digo es que... Eh... Y ser profesor también es una cosa muy chévere... Yo creo... Pues yo no lo soy realmente... Casi no lo he sido... Porque no estudié... Pero ser docente... También es una vaina... Muy tremenda... Vos sos como honoris causa... O algo así... Honoris causa... Sí... Me descolé ahí... Sin... Sin estudiar... Hermano... Pero a todas maneras... Simón... Yo no sé si alguien quiere hacer otra pregunta... Pero... No te... No te impacientes con... Lo que pasa es que la vida siempre es así... Y uno siempre... Ante las películas... Uno dice... Bueno... ¿Valió la pena tanto esfuerzo? Puede que no la valga... ¿Cierto? Pero... Cuando la vale hermano... Es maravilloso... Yo creo que... Muchas gracias... No sé... Y no te han ofrecido hacer televisión... Publicidad... Yo... Alguna vez me he reunido... Con... Con gente... Pero yo creo que... Yo soy malísimo... Vendiéndome... Es como que siempre... Digo... No sé... No... No mentiras... Es que... Es que eso es muy distinto... Son como labores muy distintas... O a lo mejor es la terquedad... Que uno tiene con... Contar historias... Pues el cine en general... Eh... Pero tampoco es que me haya... Me ofrecido un montón... Ojalá pudiera hacer cosas... Que me generaran más... 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 Dividendos... Muchas... No... Eh... Muchas cosas... Pero hermano... Muchas gracias por... Por estar... Por haber hecho esta película... Es que amos hermano... En asco... Es por verla... Que maravilla va a ser... En ese momento... De ver todo eso... Jajaja... Muchas gracias... Por todo... Simón... Gracias por venir... Muchas gracias por contarnos tantas cosas... Cosas realmente... Muy interesantes... Interesantes... Y muy... Originales... Jajaja... Muchas gracias... 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 Gracias...